He presentado una petición al señor director, al doctor Merino, de que se me otorgue la lista de todos los miembros que van a sufragar en estas próximas elecciones. Así expresaban el pasado lunes tres miembros fundadores de la Casa de la Cultura, exigiendo al doctor Juan Merino el listado del padrón electoral de quienes van a participar con derecho a votar en las elecciones del nuevo directorio de la Casa de la Cultura. El director provincial respondió así este miércoles 19 de mayo. El señor Termón Noguera, el señor Merchan, el señor Anguizaca y creo que dos personas más solicitaron su tiempo documentos que están en su derecho. Inmediatamente se sumilló a la compañera secretaria para que atienda el pedido de ello en el marco de circunstancias que nos encontrábamos. A los dos días estuvieron la documentación aquí en la institución, aquí estuvieron, pero no han venido de retirar. No me refiero a que nosotros no podemos ir a la casa en tiempo de pandemia a dejar en la casa la respuesta. Ahí están las respuestas, las que correspondían a dar en ese momento. Por una parte. Después, una de las personas que estaba allí en el proceso, un soma inclusive mala dirección, yo no soy Juan, no sé, aquí no hay director que se llame Juan Antonio Merino Ramírez. Todo el mundo que le conoce, nombres ya prios del presidente de la casa, director de la casa de la cultura. Entonces, miren, hay tremendas situaciones que se dicen allí que tienen la libertad de pensar como piensen. No sé si me quiso poner por apodo, no sé si se equivocó, o es tal vez un poco de ansiedad que ellos tienen, pero es problema de ellos. Hemos contestado también a la Defensoría del Pueblo lo que tenía que contestarse. Hoy día estará entregándose la documentación a la Defensoría del Pueblo en los términos que tenemos que responder. Nosotros no estamos para responder ni WhatsApp, ni cuestiones Facebook, ni manifestaciones de afuera, sino aquellas que vienen de la parte legal. Vino de la parte legal y respondemos a la parte legal. Agregó que el reglamento permite la reelección y habría entre 150 a 200 empadronados. El reglamento permite la reelección a nivel nacional está. En cuanto al ingreso de miembros, yo he informado cómo se dieron los ingresos de miembros. Hasta ahora, aproximadamente, porque hablé de un proceso de depuración, aproximadamente pienso que 150, 200, porque va a venir de cada uno de los cantones los miembros que definitivamente quedan en cada cantón. ¿Osted estaría habilitado? Estarían habilitados, claro. Es decir, todos ellos fueron hasta el mes de diciembre, más o menos. No, que inclusive se podía incorporar miembros a enero, febrero, marzo, abril. Podría haber incorporado miembros si fuese una situación como se quiere interpretar de que yo estoy manipulando. En lugar de ingresar más miembros que podrían favorecer a una candidatura, estamos depurando. Estamos depurando, estamos que queden los que deben estar. ¿Bajo qué criterio es la depuración? Lo que señalé anteriormente, de que los compañeros coordinadores en cada uno de los cantones señalan, vea, no puedo reunir, me han manifestado en 15, apenas me vienen tres. No quieren colaborar. Me han manifestado que está enfermo, me han manifestado que se va de viaje, me han manifestado que tiene ocupaciones, que ya está en una edad avanzada que no puede colaborar. Entonces, esos alimentos hay que considerarlos, pues. Entonces, esos alimentos están considerando ellos, pero no yo. Yo no estoy disponiendo que le pongan a uno o le pongan a otro. No les conozco, queridos amigos, a todos los miembros de la Casa de la Cultura todavía. Ni siquiera aquí en Maca no hemos podido tener todavía un encuentro con los nuevos miembros. No, no hemos podido. Lo vamos a hacer. Ellos necesitan y lo vamos a hacer. A nivel de país, le preguntan al que está, ¿vas o no vas? Y alguien se atreve a decir, hay que cuidarse de él o hay que ver que si se va o no se va. Y a veces esos comentarios circulan en los colectivos y después aparece como candidato. No, sin haber sido. Yo he tenido las circunstancias, como dije, que me han pedido, que hay voluntades muy expresas, ¿no? Pero uno tiene que tomar la decisión. Y la decisión con los elementos de juicio que yo le planteé. Ofreció entregar los padrones elaborados, inclusive a la prensa. Se va a entregar los padrones elaborados, inclusive ustedes pueden tenerlo. ¿Cuánto tiempo va a ir? El día viernes se reúne la Junta Plenaria, se elaborará el calendario electoral y allí habrá hasta la fecha en la que tienen que estar los padrones electorales elaborados, con los miembros, con los del RUAG, etc. Concluyó expresando que es la Junta Plenaria la que organiza las elecciones de la Casa de la Cultura. El organismo encargado de organizar el proceso electoral es la Junta Plenaria. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura está conformada pues por el presidente de la sede nacional, los directores de los núcleos provinciales, el ministro de Cultura. La Junta Plenaria con este propósito, los días 6 y 7 se reunió y el 7 de febrero del 2021 expidió el reglamento para la elección del presidente de la sede nacional y de los directores de los núcleos provinciales. Este documento fue inmediatamente socializado por todos los medios al alcance a nivel nacional y a nivel local. Nosotros tuvimos la suerte de compartir por los medios, por las redes de nuestra localidad, lo hicimos convocando también a los medios de comunicación, enviamos el reglamento pertinente a todas las instancias interesadas en este asunto y concebimos de que el proceso de elecciones de nuestra comunidad estaba caminando con regularidad y con normalidad. Falta por saber quiénes mismos serán candidatos a la dirección provincial de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago. Sandra Marleni González, Exprésete Morona, Santiago. ¡Gracias!